Los campeones están hechos de algo que tienen en su interior, un deseo, un sueño, una visión. Todo gran logro comienza con un gran deseo. No cualquier deseo, sino un deseo ardiente por conseguir algo. Es un deseo similar al de la persona que se está ahogando y solo desea aire. Los deseos débiles se traducen en resultados pobres, los deseos fuertes en resultados jugosos. La fuerza de voluntad, por mucho que se la encumbre, no es suficiente por sí sola. Está sobrevalorada. La fuerza de voluntad, sin un motivo fuerte, un porqué o causa personal que la sustente, se agota pronto. Por eso hay tanta gente que se apunta al gimnasio y abandona. O empieza a hacer dieta y abandona. O clases de inglés y abandona. El motivo es lo que te lleva a vencer la pereza y a seguir en el camino sin desfallecer. Igual que no hay vapor sin fuego, no hay acción sostenida en el tiempo sin un deseo ardiente detrás. La razón por la que la mayoría de la gente no hace lo que puede hacer, es porque no tiene un porqué suficientemente fuerte. Una vez que encuentras tu porqué, el cómo lograr la riqueza es fácil. La mayoría de las personas buscan el camino fácil. Y el problema es que el camino fácil, por lo general, termina en un callejón sin salida.